Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Amé Torres, soy egresado de la licenciatura de médico cirujano, generación 2005-2010. Yo creo que mi recuerdo favorito sería mi primer día de clases, cuando ingresamos a la clase de anatomía con el Dr. Rosales. Nos dio una calurosa bienvenida y nos mencionó que estuviéramos listos para salvar vidas. Sí, bueno, yo inicié la universidad en la licenciatura de médico cirujano. Posteriormente tuve mi internado de pregrado en el Hospital 2 del IMSS y mi servicio social en la comunidad de Terreo de la Labor en Calvillo, Aguascalientes. Hice un posgrado en medicina familiar, que es la especialidad médica. Esa especialidad médica me permitió tener nuestro título e ingresar como trabajador al IMSS. Al ingresar tuve la fortuna de ser considerado para un puesto directivo como director de una unidad rural en Calvillo, Aguascalientes, por misma parte del instituto. Por medio de cursos, diplomados y posgrados, tanto en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como en algunas otras universidades, generé posgrados en gestión directiva, en competencias directivas en salud y actualmente me desempeño como jefe de clínica de la unidad de medicina familiar número 9 del IMSS. La universidad me ha brindado todo su apoyo, tanto en mi formación académica como personal y la realidad es de que nos abre puertas en el ámbito laboral y profesional para ser líderes y contribuir al desarrollo de Aguascalientes. Yo creo que la principal satisfacción de mi carrera como médico es poder ayudar a las personas. Es la vocación principal por la que uno escoge esta carrera y el saber que contribuye uno al bienestar de las personas y sociedad, pues es la más satisfacción que pueda uno recibir. Soy el doctor Ame Torres, Orgullosamente Gallo.